No me lo llevo Ya no cae la misión Vale, pues me falta Un depósito No dejes de luchar Ah, me he equivocado Vale Vamos a ver Ahora tengo aquí A este Vámonos 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 Vale, a ver ahora Qué malo es eso, que como juego en una sola TN Por eso no me gusta jugar en la consola Porque Yo voy a estar cambiando de cadena para ver entre los ordenadores Pero no sé por qué coño suelta en el suelo En fin, vale, a ver Esto es todo el guardo Yo esto lo reciclo Pero la verdad, me va a dar una miseria, la verdad Mira, son 80, ¿no? 3 por 80 Vamos, cuánto me da 1 Llevamos 80 de resina Y solo consigo 1 No merece la pena Yo no cojo más destruidos O sea, no merece la pena, tío Es un team Simplemente te dan el material del maletín Por así decirlo Llevas 1 Te dan 1 Llevas 2 Te dan 2 Me suena engañada, vamos Ahora verás 2, ¿no? Pues me van a dar 2 Cuando en realidad estoy entregando 2 de 50 cada uno 2.164 2.166 2 Vale Ahora lo que voy a hacer es Este vehículo lo voy a dejar aquí Porque sé que cuando salga del juego Va a entrar La base enemiga otra vez va a estar llena de enemigos Eso lo sé Pero creo que los vehículos Si los dejan aquí Ya hombre, pero por ejemplo Si contiene 50 Pues mira, la dieta son 0 5 Pero un 1 Con todo lo que pesa No merece la pena No merece la pena recogerlo Va a coger 20 kilos Que te dan 1 de metal Ni de coña Ni de coña ¿Dónde es? Por ahí, coña Por ahí, ¿no? Hombre, lo bueno es que con esto La resistencia baja muy lenta también Pero claro, abajo La batería se acaba Pero bueno, merece la pena O sea Luego miro que se necesita para construirlo Y ya depende, claro Si se necesitan muchos materiales Y no tienen Pues entonces ya Pero me parece un cachondeo Lo del S Pero ese es un mal juego Y te llevas estos Pedazos de skins Doradas De nivel 1 Cuando te la vayas a poner Ya tendrás hasta el nivel 3 Ah, muy bien ¿Y para qué coño quiero entonces El de nivel 1? Pero por... ¿Qué debes decir? Me lo corroda, tío Me lo corroda también Que regalaban unas armas O un arma Y cuando ya te la daban No servía Porque ya tenías algo mejor Entonces Pues no te servía Para nada O skins No me acuerdo Ni que juego Sé que han sido varios ¿La probaste? Es que da igual Si este es de nivel 1 La he creado Pero cuando fui a crearla Y que acepté la misión De repente me ponía Que ya podía estar en nivel 2 Yo en plan Eh... Vale Que corte puta ¿Cómo existe el cabrón? Muy bien Ya me largo Pues ya está Me llevo a su vehículo Y me tiran Y este es el vehículo Que voy a llamarme a la misión Tengo que entregar la papelada A la ciudad del principio O sea De este continente Digo Todavía no me quedó Y ya está Y ya está ¿Cómo existe el cabrón? ¿Cómo existe el cabrón? ¿Cómo existe el cabrón? ¿Cómo existe el cabrón? Vale Vamos a ver Por lo menos esta zona es una señora Sí, bueno, depende de la zona, eh Aquí hay zonas montañosas Antes he tenido que escalar por aquí Esta zona sí Pero bueno, voy a quitar los mazadores Tengo que ir aquí Para entregarle a William La misión Voy a confirmarlo Esta Esa de la misión Tengo que seganse la William en la ciudad Así que voy a mirar Qué tengo por aquí para entregar Bueno, espérate, antes guardo Vale Eh, privada Bueno, espérate, voy a mirar primero la pública El artesano El anciano Y esto no se va Esto me lo llevo Vale, material, material, equipo Aquí carga perdida El artesano Eh, esto no sé ¿Esto quién es? Esto no sé de aquí Vale, a William 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 A William Joder Joder Pues es que voy a entregar material El anciano A William Esto no Esto también Vale Voy a cargar en el camión Y miro ahora Perdidos Mierda Mierda Me he metido las de la misión Siempre me pasa igual, tío Ah, mierda Ahora me las mezcla todo Porque he quitado mucho Directo de cine No sé quién es El anciano Vale, este es de William 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 O sea, voy a subir de nivel En cuanto entregué Estoy a subir Voy a pegar un subidón de nivel Y el artesano Uy, ¿cuánto subo? Vale, pues ya está Ah, no Espera, espera Voy a llamarme Un dispositivo Por si se me gasta La batería del vehículo Equipo Voy a llamarme Uno de estos Y Tiene arma de bolas Tiene arma de bolas Eh, a ver A ver, a mí me habían dicho Que era un arma de bolas Para imponer Con cierto enemigo Y tal Y yo me quedo en plan Vaya millena de armas Está ropísima Vale, esto lo llevo yo Y el de la misión También Eh, bueno, espera Esto para el camión Y el de la misión Lo llevo yo Listo Llévate dos Sí, sí, tengo O sea, a ver Que llevo dos Una que ya está usada Me quedan cuatro balas Vale, usa el vehículo Venga Espera, que qué pacoa ¿No? Voy a guardar ahora Para que no Si no tengo que estar Metiendo otra Toda la carga Por si acaso ¿Sabes? Me refería a los C-C-P-S Eh, no, creo que por ahí Había uno Y... Joder, me vas a cerrar a dudar Si voy a hacerlo Vaya a ser que Venga a hacerlo Gracias A ver Equipo No tengo Listo Vámonos Bueno, lo de construir Con el coche No me siquiera Libros de arte Viejo, ingeniero ¿Qué cojones? Si esto hay que entregarlo Aquí al lado Ah ¿Qué cojones? Ah ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Analizando Analizando Ideas Verificando Ideas Autorizado Alarma detectada Las armas Se bloquearán Durante la visita Carga Verificada Ah, me alegro de verte. Has hecho más por nosotros de lo que podríamos pedir. Somos conscientes. Ten cuidado ahí fuera. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Cinta prescripción de arma. No, mierda. He equivocado. Joder, tío, con las cinemáticas, ¿eh? Vale, a ver. Tengo que venir... aquí. Vamos, mire. Enemigos. Soy tonto, tío. Podría usar la carretera. Ah, mientras este aquí no se consume. Ojo nudo, eso yo no lo sabía. Abascar, hombre. Aquí, yo no lo sabía. No, Paná. No, no. Si es el Señor. Digo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, hacer entrega Carga perdida Trece Joder Joder Eh, Sam Me alegra, Vente Haces que me sienta orgulloso De ser de Bridges Gracias, Sam Trasladador Tu nivel de diseñación con otro jugador ha aumentado en un 10% Ya puedes establecer más contratos de conexión Ya puedes hacer más peticiones de cooperación El periodo durante el que puedes enviar me gusta ha aumentado a 6 segundos Trasladador cualificado Ahora recibirán más me gusta Pues nivel 90, eso ya Hasta el siguiente envío Ten cuidado Pero si lo tengo aquí ya Muy bien Nuevo encargo disponible Aquí ¿Aquí qué tengo? Joder Madre mía ¿Esto tengo, tío? No has hecho entregas por tiempo ¿A qué te refieres? Bienvenidos Dayharman dijo que vendrías Ah, tienes el servidor Déjame el que lo vea Genial El gran mensajero lo ha logrado Entregue a ver qué tienes 0211 que se llama tiempo de espera Muchas gracias Ahora hay una trirrueda invertida en la lista de suministros que puedes fabricar Lake Knot City nos ha enviado los planos como agradecimiento Te lo explicaría, pero creo que tú ya tenías uno Es igual Dos ruedas delante, una detrás y una batería Su unidad de carga automática se enciende cuando no la usas Requiere habilidad para conducir en terreno difícil Ya sabes, es mejor en tramos largos y llanos Estamos intentando conseguirte otro vehículo Así que pronto podré contarte más Largo al alcance Gracias, Sam Con estos datos podemos seguir adelante con los planes para el sistema de entrega automático Les diré a los chicos que empiecen a probar los bots Tienes que llevarlo al centro de distribución al sur de Lake Knot City Mira el terminal de envíos cuando quieras más trabajo Los preparacionistas no nos hablaron bien de Fray Jail Seguro que es de fiar El asunto aquel con Higgs No te había contado que lo odia con ganas Ya sabes eso del enemigo de mi enemigo Pero no tienes que fiarte de mi palabra Tu pregunta y saldrás de dudas Sea como sea, necesitamos su ayuda ¿Qué tipo de entrega se llamaba? Ahora no mira Sam, soy Fray Jail Sé que metiste a tres preparacionistas en la red Y les llevaste todo lo que necesitaban Un trabajo magnífico Y ya que estamos de charla ¿Te importaría contarme qué ocurre contigo y con Higgs? Te han llegado rumores, eh Ya te lo contaré todo, en persona Nos vemos en el centro de distribución al sur de Lake Knot City ¿Ibas para allá? ¿No? Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal de envíos ¿Me te da la carga solicitada? La cena es de comida Pero no tengo Sam Muchos clientes te están pidiendo a ti Aunque necesitamos que aceptes varios encargos necesarios para la expansión de la red Quiral Tú puedes aceptar o rechazar otros No está de más decir Que lo mejor para todos Es que hagas todo lo que puedas Cuanto más trabajes Más recompensas tendrás Los encargos más con estrella o con el rombo ese son Bueno, son para Sam Para lanzar listos le vas a completar los encargos para ser marcados con ¿Qué es eso? ¿Una tortita? ¿Una tortita? Reconstrucción de carretera Entrega a pizza recién hecha ¿Una tortita? Es que parecían tortitas Para Peter Englert Entrega de prototipo de voz Y este te da 758 me gusta, tío El que tiene tiempo es... Este Vamos a intentar hacer primero que haga Hay visto un prototipo de bot de transporte Tienes que llevarlo al centro de distribución al sur de Lake Not City Si esos bots de reparto resultan ser fiables Revolucionarán nuestra red de distribución de suministros Hay mucho en juego Así que ten cuidado Recuerda llevar siempre las pizzas como es debido Si cometes alguna estupidez como ponerlas de lado Las estropearás Levan las palas, ¿eh? Vale No, espera, de esto, vale, ¿qué es? Ah, vale, esto es para el puente ese Bueno, esto sí me lo llevo En una carretera Primero llega a la asfaltadora ¿Por qué no puedo entrar en sanas vivanas? Ah, me salgo por en medio No me deja ¿Por qué, tío? Bueno Vengo en un momento Ve a ver las cosas guardadas que más puede entregar, ¿no? Sí, ahora lo miro, lo miro Bueno, lo miro, lo miro Bueno, lo miro, lo miro Bueno, lo miro, lo miro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah, pues no tengo misiones, tío, guardado. Bueno, ah, claro, normal que voy a tener, si... Aquí voy a venir por primera vez. No, no. Mierda. Mierda. Joder. Tío, no me lo puedo creer. 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 No dejes de luchar. Tío, no me lo puedo creer. 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 A ver, necesito ¿En serio tengo que poner mis cristales, tío? ¿Cómo es? Metales Vamos a ver Esto 30 ¿Y ahora metales? ¿Pero por qué no me deja dividirlos, tío? ¿Qué putada, tío? ¿Qué putada, tío? ¿Qué putada, tío? ¿Qué putada, tío? ¿Cómo que llena? ¿Qué putada, tío? 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 Vale En la cerámica voy a matar Voy a coger Que sean de 100 en 100 Y cerámica Creo que con esto es suficiente Así no pierdo tantísimos materiales, tío Me parece un despropósito Gracias por ver el video Es como si la carretera se estuviera todo el rato desgastando Joder, no lo he cogido Me harán la pisa, tío Me harán la pisa Vale, a ver Cerámica No Pues nada, este Y metal, eh Bueno, está Bueno, está Bueno, está Bueno, está ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes cuánto dura la cinemática de todos los juegos y la junta? Sí, me lo ha dicho de la azar, casi de ahora Es un despropósito, tío Es lo que yo dije, una serie básicamente Si tú divides las de ahora en capítulos de unos 45-50 minutos Que sale una temporada entera, 10 capítulos Súmphénos ¿Está mi ¿Qué pasa? Ah, que no lo he cogido En la costumbre No Vamos a ver ¿Cómo la cojo? ¿Para que no esté doblada? Vale Ariesgar mi vida por una pizza, ¿sabes? ¿Qué viene o no? ¿Qué viene o no? Gracias por tu apoyo constante Muy bien Muy bien o no Las pizzas son sagradas Salve al Dios Pizza Vale, ya no tengo tiempo O sea, ya no tengo misiones con tiempo Así que cojonudo Vale, tengo que llevar Esta es la que acaba de coger Ah, pues entonces sí podía la balsa Para las misiones Ahora sí me caben en el camión ¿Qué coño? ¿Qué? A ver, Nico Lo que ir con esto es mucho más cómodo, ¿sabes? Ah, pues no lo sé A lo mejor me madre ha chorrado o algo Vamos No jodas Está lloviendo, tío No jodas 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 ¿Puedo comer costillas o no me hadas? Ahí, en el vídeo Bueno, tengo que dar bien las costillas un poco de tiempo ¡Hostia! ¡Sí, me acuerdo! Vale, ahora saco todo esto ¡No! ¡Hostia! No sé quién está en el follow Igualmente gracias por el follow Vale, pues player06 Gracias por el follow Gracias, Diversity Ah, que no puedo quitarlo Para el ingeniero Para el anciano Para el artesano ¿Esto? 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 No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adafá! ¡Vale, espérate! ¡Las pastillas no! Pero esto para que no quiero Y encima pone 9 de 20, tío 10 de 20 No, es que entonces no puedo conducir si lo llevo 10 de 20 No puedo subir, me cago en... Vale, a ver ¿Esto para quién es? ¿Para el anciano? Va, fuera Fuera, fuera, fuera Oh, no, no, espera, espera, espera O sea, se puede entregar parcialmente, ¿verdad? Vale, pues mira, le entrego los que pueda Y ya está La voy a hacer por orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 8 Pues ahora 8, a ver si me cabe otra 9 Vale Le entrego, le entrego a esa Y ya está La guardo en la carilla privada Y ya está No puedo hacer otra cosa Un poco exagerada Que un maletín sea para una pastilla No, tío Es increíble Y ya está No, 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 no No, no, no No, no, no No hay No hay Que un maletín Batenía baja Cargar el vehículo Vale, a ver Tengo que entregar Ingeniero, artesano Y anciano Que tengas un buen día Ojalá de recargar a yo así Vale, voy a guardar Porque creo que pueden salir Los fantasmas Tengo que bajar Joder Goté ¡Vamos! ¡Vamos! Estas son las misiones. Esto es para el anciano. Y esto es para... ...el artesano. Es esto nada más. ¿Y esto para quién es? ¿Qué hace aquí esto? ¿Cerámica? ¡Así no me cabía nada! ¡Me cago en...! Hola, Sam. ¿Qué tal? Bueno, la carga está perfecta. ¡Vamos! 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 Toma. Quería que tuvieras esto. Espero que te sea de utilidad. ¿Qué es? Estrella adquirida. Ten cuidado ahí fuera. Muy bien, nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Mira el lake. El anciano. Era el artesano que tengo que ir para allá. Y el anciano. Mira, armas de bolas. Y granalas. Cerámica. Está aquí de brigada. A ver. ¿Esta misión qué es? Esta no me sirve. El anciano. Esta no me sirve. Este era el artesano. Este era el artesano. El anciano. Y el anciano. El artesano. Y el anciano. El anciano. Vale. 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 Cargaré un vehículo Listo Nada que yo no haría Anciano Vale, a ver Corre Datos No voy a entrarme en consejo Porque estoy hasta los cojones Muchísimo Y tardo una hora en bajar Vale Tengo que ir al anciano Al artesano El anciano Está aquí arriba Así que primero voy a ir al artesano Porque el anciano es una zona montañosa No, primero voy al artesano Y ya está Ojalá me he equivocado No, primero voy a ir al artesano ¡Vamos! 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 ¡Sigue por la carretera! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa? Vale Esto es del anciano 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 Alma de bolas nivel 2 Vigia Horizon 0 down ¿Cómo que otro jugador? Has cumplido tu parte Ahora me toca a mí No entiendo Ingeniero Un arma de bolas mejorada Permite cargar los disparos aumentando alcance y área de efecto Mola, ¿eh? Ok ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!